esta duro Wendy, pero ahi si que si a ver que soluciono yo voy a hablar bien con el porque igual para moverme para ir con un abogado voy a mover asi a querer vivir entonces voy a hablar bien con el y vamos a ver en que quedamos si pero que platiquen los dos y que lleguen a un acuerdo si, normalmente llegan a un acuerdo es cierto ahora si me queda la noticia me afecto bastante y estando aqui en su trabajo como que no se siente bien como va a estar a gusto ella va a estar de que ya no voy a tener a mis hijos, me los va a quitar de una vez o algo va a estar con las mismas ganas de trabajar va a estar como que aburrida va a estar como que pensando como que quiere ir a arreglar ese problema rápido si pero ahi si que platiquense ustedes dos verdad y pues ya estan grandecitos para que entiendan va y lleguen a un acuerdo sin necesidad de tanto escandalo si agrandecen mas los problemas que llevarlo como puedan pueden llevarlo mas porque si lo entrandecen ellos se dan cuenta tambien si asi es si entonces ahora pues algo les tengo que comentar mas a mi porque plancha verdad entonces ayer fue domingo verdad pero nos invitaron a una fiesta y pues tenian que ir todo el grupo porque se me habian dicho entonces yo tampoco iba a decir solo yo voy y el grupo no ahí si que como es ir a un cumpleaños y ir a comer verdad entonces dije yo voy a invitar todo el grupo pero antes de eso les habia dicho un dia antes verdad un dia antes les dije y pues esta bien verdad yo pense que iban a venir lo que faltaron que si casualmente David le toco la chibolita que pues hoy va a ir suspendido por hoy verdad entonces si hubiera sido tres semanas ya serian tres dias pero en este caso pues solo por un dia verdad lo que es el dia de hoy verdad entonces ya mañana ya regresa verdad lo que pasa es que pues no se ahi si que yo se que tengo mi responsabilidad verdad y tengo que estar al tanto el desierto no le he agregado al grupo verdad pero ahorita si esta agregado entonces si no es asi nunca vamos a aprender entonces te vas a ir ta vida a descansar por hoy verdad ya mañana pues ya regresas y mas pila verdad si ajaj entonces mira pues no confundamos las cosas la amistad y digamos asi y el trabajo el trabajo es aparte estamos aqui pues tenemos que hacer lo que nos dicen ya estamos en la aldea nos miramos nos tomamos una agua ya estamos como amigos verdad ya en el trabajo pues ya es otro rollo porque si confundimos las cosas se esta mal porque yo antes pues me confundian muchas cosas con el amigo con el trabajo buenos dias buenos dias buenos dias entonces al final ya aquel pues hacia lo que el queria como la amistad verdad entonces no es asi por esa razon de que a mi me da miedo meter tambien familiares verdad porque ya se agarran de que pues es mi sobrino o es mi primo o es tal fulano no me va a decir nada entonces no es eso verdad sino que pues si estamos ahi echando algo una fria o algo pues estamos como amistad tranquilo pero ya otro dia pues ya se que no tengo que hacer falta en mi trabajo no es cierto verdad entonces esto va para todos porque si no es asi nunca vamos a aprender chicos si pues plancha tiene su castigo verdad entonces yo no lo he hecho pero a ver le tapo la chibolita a David si yo fui claro en el grupo verdad y tambien le mande mensaje a David que yo fui claro venite porque si no mañana te vas y descansas no no veo un mensaje sabes entonces yo lo que queria pues que que viniera que no fueran los solos grupos verdad que que hubieran los todos en cambio Astrid pues yo se donde los mande y pues no hay problema verdad entonces lo entiendo en este caso porque yo le di donde tiene que ir es verdad y mas dijeron el día el sábado lo dijeron el sábado el sábado nos dijeron a todos que supuestamente no habia nada pero como salio un almuerzo y nos dijo una vez que teniamos que ir todo yo igual no queria venir es mas no es que no queria venir tambien lo que pasa es que como si le da un poquito pena de si llegarse a entregarlo en en la fiesta pero dije busque la solucion como llevarlo y tambien porque la casa iba a quedar sola porque todos se fueron al culto y iba a quedar sola creo que el Boris se dio cuenta que se quedo sola la casa si y no me queria venir ahora cuando ya cambia bastante cuando yo les digo miren muchachos yo voy a tal lado si ustedes tienen voluntad vamos pero ya no es parte del trabajo ya es ir a pasear entonces ahi si no hay problema ya es ir a pasear ya no es de trabajo verdad que era nuevo uno pues tiene que salir a pasear no todo el tiempo va a estar uno en el trabajo es cierto tiene que ir a despejar la mente porque uno pues se 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 trauma tantas cosas en la mente y ya no hay madre que hacer pero entonces hay que salir a pasear distraerse un rato queda no a veces cuando estoy aburrido vamos para el parque la nueva ahí me estoy voy a echar la vuelta para que la industria va ya cuando ya cuando hay si que hay que madrugar más doña marcela ay si estaba a las ocho y media llegue no sabía yo que vieron a las ocho este no hay si que no se que tiene que tiene que decir david porque no pues tomar la decisión como dice no es descansar por el día de hoy ya mañana venimos con todo y pues hay que tomar la regla también como dijo el de que presentes todo para el día de ayer pero como también para estar más seguro no está incluido en el grupo para para ver los mensajes para estar atento ahí si más seguro sí o más seguro no porque hay veces de que hay falla de que dicen que sí y ahí después lo suspenden lo hacen para otro día y por eso es de que yo me confié y también de que le dije de que me metiera al grupo para ver todo lo que lo que mandan o alguna información pero saber que que hizo él va pero al final y en cuenta miren pues en el grupo aunque así hubieras estado metido en el grupo casi no se mandó casi nada porque ya ya de una vez fue desde el sábado va que sí quien se o sea solo fue como las 2 de la tarde nomás que mandó uno pero ya ajá si ya nos iban dijo nomás que nos fueran ajá y por eso es de que no fui y pero también como dijo no hay hay que ir a descansar pues tomamos la decisión ir a descansar ni me voy a poner enojado con él ni yo contento también es así como dijo él como si no pasó nada también es cierto ajá más bien otro se pone bravo uno mismo ajá sabes que estabas algo mal ayer ajá pero eso no me dijiste así no me explicaste nada no pero como le dije también de que le dije mire Noé disculpe que no voy a poder ir le dije disculpe le dije yo ajá y hasta incluso ahí están los mensajes ajá ahí están los mensajes ajá si te respondió ajá y le mandé un audio también pero eso ya lo vi cuestión como las 5 5 y media por ahí porque también de que me acosté en la cama y como alé y me sentía malo ya no ya no sentí que era me quedé dormido ya cuando me levanté ya algo murió como las 5 y media por ahí ya como uno enfermo ya ni ni haya para onda agarrar uno más bien ver teléfono o algo así habías comido mucho no? no a ver que será es cuando uno come bastante pues se empacha se empacha no si ayer ayer solo desayuné y salí un ratito ya cuando regresé ya me sentía un poco mal como me agarró la fiebre y me comenzó la gripe yo pensando que te hizo mal el chicharrón no que comió un día que día comió el sábado el sábado fue el sábado no 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 me hizo mal nada a ver que será como la enfermedad no avisa también en cuatro no no de un solo te pega es como usted de la nada de un solo pega más que todo si hubiera avisado que es por su enfermedad que no vino pues yo digo que también no hubiera comprendido pero como no hizo nada que por eso no hombre si el sábado lo vi bueno y el cruce lo vi también hoy si el sábado si yo pase y pues entré a comer y al ratito salí un berguello y un hombre viene para la casa tranquilo a comer mi taco y salí un berguello ya no comiste ya no comiste ya no comiste dos taquitos había comido y se quedó los dos ¡Ay Baideana! socio aquí donde estaba Freddy Ah! si me fue el 게 quieto es que a mí me gustan más los tacos de Virna es que a mí no